El objetivo de esa denuncia era impedir que quede en impunidad una de las mayores investigaciones que realicé en la Comisión de Fiscalización y que lastimosamente no había la voluntad política de los demás miembros de la Comisión de Fiscalización, en particular del correísmo, para aprobar ese informe. Ese informe confirma que en los contratos suscritos durante el gobierno de Rafael Correa, el país recibe recursos muy marginales, aproximadamente un 30% de la renta petrolera y el 70% se llevan las compañías extranjeras. Estos campos son operados por Petroecuador. Es decir, ustedes pueden entender ahí por qué ahora en el presupuesto general del Estado ya el petróleo no es o no ocupa el principal componente y son los impuestos. Entonces, cuando nos preguntamos qué tenemos que hacer desde el gobierno, la respuesta está ahí. Yo voy a renegociar esos contratos petroleros y voy a cambiar la relación. Que el 70% de la renta petrolera sea para el Estado ecuatoriano y el 30% para las compañías. ¿Esto qué le va a permitir a mi gobierno? Tener aproximadamente, como he dicho el día de hoy, recuperar hasta 8 dólares por cada barril de petróleo, lo cual significa al año una suma de 500 millones de dólares adicionales. Repito, 500 millones de dólares adicionales. Ahí están los recursos económicos para educación, salud, obra pública e incluso, en el caso de que gane en sí y se suspenda la explotación petrolera del IASUNI, poder tener recursos para inversiones, para el presupuesto general. El seguro social y la banca, el seguro social, los deudores de la seguridad social y la banca pública, como la Corporación Financiera Nacional, hay más de 400 millones de dólares en deudas de malos empresarios que no quieren pagar a la banca pública. Sin duda en mi gobierno no va a haber contemplación y vamos a recuperar esos recursos. Algo más, algo más. Existen cerca de 900 millones de dólares en bienes incautados que están tomados por inmobiliar. Estos bienes van a ser vendidos de forma inmediata durante mi gobierno. Pero la otra fuente de recursos económicos será una muy buena negociación de los contratos con las compañías operadoras de internet y telefonía, me refiero a Claro y Movistar. Yo denuncio que el gobierno de Lazo hizo un estudio, una investigación absolutamente perjudicial para el Estado ecuatoriano, subvalorando el espectro radioeléctrico. En mi gobierno vamos a obtener centenares de millones de dólares por la concesión nueva de estas frecuencias a las compañías internacionales y principalmente los ecuatorianos pueden estar seguros que vamos a negociar contratos donde se garantice cobertura y conectividad total para el país, principalmente para el sector rural, para que los campesinos, productores, los niños y jóvenes puedan tener internet. Y algo que va a beneficiar a todos, tarifas bajas. Solo en esas condiciones se van a firmar estos contratos, de lo contrario, convocaremos a un gran concurso público internacional. Es decir, estamos demostrando que aquí va a haber recursos ¿para qué? Principalmente para la reactivación productiva del campo. Mi gobierno será el gobierno de los productores, de los medianos y pequeños productores. Mi ministro de Agricultura será un ministro vinculado al sector productivo.